Oye, haciendo música. La noche está para los dos, déjalo llevar por el arco. Y me lo dices tú, si te quieres ir, o te quedas un terminal. Solo déjame saber qué quieres hacer, my girl. Y me lo dices tú, si te quieres ir, o te quedas un terminal. Ni más, si no entregas lo que quieras. Verás que te voy a dejar volando y con el tiempo. Si me importa lo que digas, te entregas. Ni más, si no entregas lo que quieras. Verás que te voy a dejar volando y con el tiempo. Si no importa lo que digas, te entregas. Y yo de mayoría volando y con el tiempo Si no intentas lo que digas te entregas Me quiemos luego llevar por el alcohol Y que la noche no caiga encima y el sudor Salpique después que no te quite Dale sigue sigue yo lo pongo hasta que Te son muchas las ganas Voy a hacer lo que me de la gana Y no voy a parar hasta verla en mi cama del mundo Se acabaron los días aburridos Contigo al lado mío Corriendo el mundo sin destino Ando vea y sienta todas las emociones Viste como te pones cuando escuchas mis canciones Tranquila de lisa tu mano como tiene Cosa mula miel Ya yo se lo que te haré Y yo te voy a ir volando y con el tiempo Si no importa lo que digas te entregas Te despejas del mundo cuando mi mamá te toque Estabando de cosas para ti porque eres la reina Hasta que tu modo con una actitud se lo recuerda Por hacer lo que decidas solo déjate llevar Y verás el final pasa que tú regresas Y verás el fin de semana vamos a la cama y hacemos todo lo que quieras Mientras tú lo quieras Solo me llamas y en mi cuarto hacemos todo lo que quieras Mientras tú lo quieras Mamá la noche esta para los dos Dejarnos llevar por el alcohol Y me lo dices tú si te quieres ir O te quedas un camino Solo déjame saber que quieres hacer Ay girl y me lo dices tú si te quieres ir O te quedas un camino No me daremos lo que tú quieras Y más si me entregas lo que quieras Verás que te voy a dejar volando y con el tiempo Si me importa lo que quieras No me importa lo que quieras Ustedes las botas papas No me lloran el record Let's tell Homie colchea La amenaza va a perder DJ Chino Oye, haciendo música Vos escuchable, a ver si te sale